Decirle, señor presidente, que estamos muy esperanzados por este plan de salud pública para todos los mexicanos en todo el país. Y que llegará Puebla como un estado en donde las necesidades de salud son muy urgentes. Acá en Puebla, el sector salud, hablo del que manejan desde el gobierno del estado, es donde se aloja la mayor corrupción. Y lo vamos a corregir, lo vamos a corregir, pero es integral, es integral junto con la asistencia social que se recibe en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Issste, en todas las formas de asistencia y desde luego la Secretaría de Salubridad y la nueva visión del Instituto de Salud para el Bienestar. Va a haber todo un programa nacional de ello y en Puebla todo este programa se va a suscribir en un convenio, perdón que lo anuncie el licenciado, que hemos pactado con los directivos, sea el próximo miércoles su suscripción. Gracias, señor presidente, por esa disposición de arrancar con este nuevo gobierno la suscripción de esta firma. Vamos a hacer que la salud no esté asociada al control político. Es una realidad, los servicios públicos que brinda el estado se asocian al control político en Puebla. Vamos a hacer que eso sea absolutamente erradicado, totalmente nuevo, limpio. El que requiera salud, que obtenga la solidaridad del estado y la cura correspondiente.